Seguimos en la tecla en vivo y ayer, bueno, tuvimos un hecho insólito, ¿no? Que vecinos y cooperativistas, en vez de criticar al delegado, salieron a defenderlo. Sí, señor. Porque Natalia Vallejos le había pedido la renuncia, o sea que hiciera un costado al delegado de Alto de San Lorenzo. Exactamente. Porque había ido a solicitar materiales para trabajar y había salido a defender el sueldo de los cooperativistas. Lo tenemos en línea a Juan Godoy, que ayer muy amablemente nos atendió, para ver cómo está la situación al día de hoy. ¿Cómo le va? Mario Baudry lo saluda de la tecla en vivo. Buenos días, es un gusto escucharlo. Bueno, le quería comunicarle que, de ya agradecerle que se preocupe por la delegación de San Lorenzo y los vecinos y los cooperativistas, le desearle mil gracias. Y le debía comunicar. Ayer se comunicó el intendente conmigo personalmente por teléfono y a donde me citó para hoy a las once y media a tener una reunión con él y a ver cómo destrabamos este problema que hay, que son diez personas que nos están cobrando. Y bueno, ¿cómo solucionamos? Así que esperemos hoy a las once y media la reunión y los compañeros cooperativistas están en alerta, esperando esa reunión para que le hable tranquilidad a todos los cooperativistas. Seguro. ¿Y usted sigue a cargo de la delegación? Bueno, hasta ahora estoy a cargo de la delegación, hasta las once y media que yo me comunique con él, hable con el intendente. Bueno, buen paso, buen paso. O sea, algo bueno de Garro, que lo llamó. No se escuchó. Por lo menos escuchó todo lo que dijimos e hicimos y es bueno que lo respeten. Y si lo tienen que sacar, se lo tiene que comunicar la persona que lo puso, no cualquier otro, ¿no? Y además... Más vale. Sí, es correcto lo que está diciendo. Bueno, espero de que la paz social de San Lorenzo y se terminen los conflictos. Esta es la delegación de 19 delegaciones del municipio de La Plata. Creo que esta es la que más ordenada estaba y estamos trabajando normal. Y bueno, se generó esto por diez personas que no pagan y el mal manejo, mal... De la gente que están pagando a la cooperativa, se manejó mal y bueno. Por eso se llegó a esta distancia, si no estamos perfectos. Está bien, bueno, pero lo bueno es marcar que la radio es un servicio y como en este caso le sirve a la gente, en este caso de Altos de San Lorenzo, saber que no todo está perdido. Que bueno, que Garro se ha hecho eco de esta situación, de que lo va a citar y bueno, mañana sabremos en definitiva o en las próximas horas como es el resultado final del mismo, ¿no? Sí, 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 ya los coordinistas estaban escuchando ayer, de momento que estaban en el corte 25, se dialogó, escuchó la conversión del intendente, se los notifiqué a todos y bueno, están ahí, se levantó todo, el reclamo que estaban haciendo, hasta ver hoy qué es lo que sale de la reunión con el intendente. Espero que sea bien para la gente, que le dé tranquilidad a la gente, porque el intendente la gente lo votó por un cambio y bueno, eso es lo que están pidiendo la gente, que quiere trabajar, no quiere otra cosa. Bueno, Juan, muchísimas gracias por atendernos, nosotros vamos a seguir con el tema hasta tanto usted tenga una respuesta, por el bien de toda la gente de Altos de San Lorenzo, ¿no? Desde ya le agradezco a la radio, a toda su gente, mil gracias de parte mía, no como un delegado o lo que sea, simplemente como un vecino... Seguro. En el barrio todos dicen que usted es una buena persona. Gracias y se lo agradezco de corazón. Un abrazo. Bueno, estábamos con Juan Godoy, el delegado... Buena noticia, buena noticia. Por lo menos lo van a atender, a veces cuando te llaman, el jefe te llama para decirte que estás despedido, para decirte que estás, que seguís en el cargo. Y la importancia de los medios de comunicación cuando son bien utilizados. Seguro, y significa que nos escucha. Y la importancia de los medios de comunicación cuando te llaman, el jefe 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 te llaman. Gracias. Gracias.